Ya es un hecho. El gobernador del estado, Mauricio Vila, confirmó que Yucatán será sede del Tianguis Turístico México 2020, en su edición número 45, que servirá para repuntar la economía del estado en este rubro. Hoy estamos felices y contentos de que Yucatán en el año 2020 se va a convertir en el centro de atención turística de todo el país. El Tianguis Turístico es el evento más importante, no solamente a nivel nacional en el tema turístico, es donde vienen todos los turoperadores de Europa, de Asia, o sea que sin duda vamos a estar poniendo a Yucatán ante los ojos del mundo y por supuesto de todo México. Ante cámaras del equipo de Clips de Televisión, el titular del Ejecutivo trascendió que serán grandes inversiones en cuanto a infraestructura para albergar al máximo escaparate comercial y turístico del año. En el tema de infraestructura, sí tenemos algunos requerimientos de infraestructura que estaremos dando a conocer más adelante, principalmente el Tianguis Turístico lo que necesita es muchísimo espacio físico para poder albergar una exposición, entonces vamos a tener que estar haciendo algunas obras de infraestructura que vamos a dar a conocer más adelante. Comentó en entrevista que aún está en discusión con la Secretaría Federal de Turismo para entablar las fechas en las que se llevará a cabo el Tianguis Turístico México 2020, aunque normalmente se realiza entre los meses de marzo y abril. Con información de momento reportando para Eclipse Noticias, Wilbert Cham.